El sueño que se forjó entre tierra y redes rotas, hoy se ha convertido en la cúspide de la selección mexicana. Berta y Carlos son los papás del ídolo del momento, la selección también les llegó a ellos. Mucha alegría, más que nada pues, él que le ha echado muchas ganas, muchas ganas, nosotros lo apoyamos, pero él es el que trabaja y nunca ha dejado de trabajar para llegar a donde está. Las maletas van cargadas de ilusiones y ganas del reencuentro. Esta será la primera vez que Berta verá en vivo a Uriel con la selección mayor. Bueno, hola hijo, ¿cómo estás? Hola ma, bien, gracias a Dios, ¿y usted? Bien, también, échale muchas ganas, te manda saludos tu papá, vi. Oye, ya no te dije que no te andes echando esas maromas. Ya te había dicho, ¿no? ¿Cuál poquito? Festeja de otra manera, así tan feo o no. Houston recibe a la familia Antuna con los brazos abiertos. Imagínate ahorita que subamos hasta allá, ¿no, hombre? ¿Quién es ese carro? ¿Quién es ese carro, mamá? Ese parece un castillo. Nunca me imaginé estar en una ciudad así como esta. Y gracias pues a Uriel que ahorita está, pues es un sueño estar aquí y viajar a muchas partes con él. Isaac es el menor de los Antuna y su ídolo es Uriel. Cuando hablamos, trato de que me dé un, como un consejo, ¿no? Para, para decirme que, que me falta a mí para ser como él. El momento del reencuentro está cerca. Vamos a buscar a Uriel para ver si se ve. Bien fría, de nervio. No hay amor más sincero que el de una madre por un hijo. ¿Qué hijo? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué llora? Pues contento de que esté aquí apoyándome en lo que más me gusta. Siempre ha sido una motivación desde, además porque fueron los que me ayudaron desde el principio, entonces siempre ha sido una motivación. Estar, tenerlo cerca. Y le prometo que le voy a echar ganas, que siempre voy a dar de mí todo dentro del campo. El viaje apenas comienza. Nota para ser pero ya fuera. La tercera 오�лон busca. Veré. Sí. Ha ha.